Es corta la vida De aquellas tristezas los recuerdos quedarán Ya estamos a tiempo, no te arrepentirás Ven dame tu mano, Dios nos ayudará Unidos para siempre nuestras almas brillarán Ven dame tu mano, que nada hay que temer Con todas sus fuerzas, Él nos va a proteger Es corta la vida, ya se acerca el final Mira el sol aún brilla, vamos a aprovechar Y no tengas miedo, si es que hay adversidad Unamos nuestras fuerzas, al Señor vamos a orar Ven dame tu mano, Dios nos ayudará Unidos para siempre nuestras almas brillarán Ven dame tu mano, que nada hay que temer Con todas sus fuerzas, Él nos va a proteger Ven dame tu mano, Dios nos ayudará Unidos para siempre nuestras almas brillarán Ven dame tu mano, que nada hay que temer Con todas sus fuerzas, Él nos ayudará Con todas sus fuerzas, Él nos va a proteger Ven dame tu mano, Dios nos ayudará Unidos para siempre nuestras almas brillarán Ven dame tu mano, que nada hay que temer Con todas sus fuerzas, Él nos va a proteger Ven dame tu mano, Dios nos ayudará Ven dame tu mano, que nada hay que temer Ven dame tu mano, Dios nos ayudará Los mojones para siempre Ven de tu mano, que no llames nos ayudará Gracias.